Buenos días, niños. Voy a explicar la actividad de hoy, la cual va a demandar creatividad de ustedes. Todos van a sacar el poeta que llevan dentro y vamos a cumplir con los requisitos de esta actividad. Van a escribir un poema, un poema que va a constar de tres versos. Van a elegir un objeto o un animal del cual van a hablar. En este poema van a pensar cómo es, sus cualidades, sus adjetivos. Van a elegir tres de las emociones que están aquí para escribir cada verso. Qué título le van a poner a su poema y ideas sobre el tema que eligieron, si ya sea un animalito u un objeto. Recuerden que los objetos no tienen vida. En la página de acá hay un ejemplo realizado. Como deben ser los versos, recuerden que para que rimen, las palabras que terminan tienen que ser similares. Ejemplo, con alegría, mi gata comía. Ustedes van a poner su título aquí, el título de su poema y van a escribir un verso aquí, que es una línea y otra, que tienen que terminar con palabras similares. Esta línea y otra, esta y otra. Recuerden que cada vez que escriben tienen que comenzar con mayúscula y cuando terminan tienen que hacer un punto. Cuando hayan terminado su poema, van a realizar la página de acá y ustedes mismos van a chequear si lo hicieron o no. Y van a realizar este ticket de salida, por favor. Bueno, para que quede más claro, yo aquí tengo dos ejemplos de versos. Aquí elegí un animal. Dice, Esa palabra estaba en las emociones que me dieron ahí en el texto. Trenza y vergüenza terminan igual. Y esta la hice con un objeto. Usé la palabra película. Vamos a pensar que la película es un objeto. Dice, Mirar películas de terror no puedo, porque me da mucho miedo. Y ahí están mis palabras que riman en mis versos. Y miren, ahora que estoy mirando me doy cuenta que no puse punto final. Mire tía, usted dice que ponga punto final y usted lo coloca. ¿Ok? Espero eso que les sirva para inspirarse. Pero ustedes tienen que inventar sus propias oraciones. ¿Ok? No me las vayan a copiar. Ya, un besito. Que estén bien.